¡Hola! ¡Hola! En el video de hoy estaremos haciendo la ruleta de slime de la familia Madrigal. El último video que les subimos de slime inspirado en la película de encanto les gustó muchísimo y nos pidieron que hiciéramos slime de más personajes. Así que se nos ocurrió hacer esta ruleta en la cual cada uno de nosotros elegirá dos personajes o bueno le tocará por azar dos personajes con los cuales haremos dos slimes inspirados en esos personajes. Sí, en total vamos a hacer 4 slimes inspirados en 4 personajes distintos de la película de encanto. Vayan dejando en los comentarios qué personajes les gustaría que hiciéramos slimes y cuáles creen que nos van a salir. También estamos usando como base la casita Madrigal o la casita que sale en encanto. Si quieren ver esta casita más detalladamente vayan al canal de mi hermano Bruno, él acaba de abrir. Sí, les vamos a dejar un link de mi canal y de ese video en la descripción de este video. Igual ahorita les podemos ir mostrando algunas de las cosas que hace la casita. La casita venía con esta Mirabel grandota y la pones aquí y toca la canción de la familia Madrigal. Y luego otra cosa que pasa aquí es que bajas esto y aquí se escucha como tormenta y luego si lo subes, miren, tan, sol y aquí se ve como el sol según eso. Está bien genial. Este es el cuarto de Pepa y aquí tiene el cuarto de Isabela. Es mágico y también está el cuarto de Antonio con la selva. Y bueno, los otros no hacen nada. Ese es el cuarto de Mirabel. Sí, pero lo demás no incluye, no hace más ruido. Pero está súper súper bonita. Igual si quieren verla más detalladamente, como ya les dijimos, vamos a dejar un link a ese video en la descripción. ¿Cuál es tu personaje favorito de estos? ¿Cuál te gustaría que le tocara? Bruno. ¿Por qué se llama como tú? Aunque ya hice un slime inspirado en Bruno y en Mirabel. No sé, aquí está. No la veía. Yo ya hice un slime con estos dos personajes, así que a ver si me salen otros dos diferentes. A mí me gustaría que me toque Pepa para tener un slime diferente o cualquier otro, porque ya hice el de Isabela y el de Luisa. Y bueno, vamos a dejar que Bruno comience. Sí, voy a asesinar esa ruleta porque no es muy pesada y suele moverse. Sí, se mueve. Y más porque el piso está como muy brilloso. A ver, ¿qué le toca? Comenten, ¿cuál creen que le va a tocar? Ay, no gira. Ay, golpeé al pobre de Bruno. Listo. Listo, ya pudo hacerla girar. Te tocó. Mira, Mirabel. Me tocó Bruno. Se me hace que esto está como un poquito desnivelado. Vamos a tratar de hacer otras pruebas porque creo que siempre se va para allá, miren. A ver, ponle una tarjeta. Es una tarjeta de memoria, oigan. A ver, vamos a ver si sigue nivelado. No, sigue apuntándose a Bruno. Esperen, vamos a tratar de hacer algún cambio para que no esté tan desnivelado esto. Sí. Ya acomodamos la ruleta y ya más o menos hacemos que medio funcione porque todavía está desequilibrada. Sí, la tuvimos que voltear y pues así fue como quedó al final. ¿Va a girar Bruno primero? Sí, yo voy a ser primero que va a girar. A ver, ojalá no lo toquen lo que a mí me gusta. A ver. Me tocó la abuelita. Me salió la abuelita Alma, que pues era la matriarca de toda la familia. Sí, y la más mala. Era como el villano de esta película. No, no era villano. Había pasado por situaciones muy complicadas, por eso era como era. Vamos a hacer un slime con temática de la abuela Alma. Y aquí tengo todos mis ingredientes para hacer un slime con temática de la abuelita Alma. No tenemos mini velitas desafortunadamente, pero bueno. Pero tenemos esto que es lo más parecido que conseguí, que es canutillo dorado. Son como mini velitas. Simulan las velitas. Y tenemos pegamento negro, que es como del color que tiene su poncho. No sé cómo se llama esta prenda. Dejen en los comentarios. Más o menos, no, es un rebozo. Un rebozo. La verdad no sé qué nombre tenga, pero dejen en los comentarios. Y voy a empezar echándole el pegamento. Es que la abuelita después de que se quedó sin su esposo, empezó a vestir de negro por pura tristeza. Está de luto todo el tiempo. Tenemos platitos chiquitos para hacer el slime un poco pequeño. Sí, no lo vamos a hacer tan grande porque luego es más difícil calcular las cantidades de pegamento y todo eso. Sí, y de borax. Y de borax. Entonces, ahora le voy a poner esto que es como... Mini velitas. Como ya les dije, mini velitas. Ay, va a quedar bien crunchy. También trajo Bruno esto que son como... Estos son los velitos que soltaba la vela. Ya ven que en algunas partes soltaba así como diamantina o brillitos dorados. Va a quedar bien bonito, negro con dorado. Mi combinación favorita. Bueno, no es mi combinación favorita, pero me gusta. Y por último, le voy a poner un par de maripositas. Ay, sí, por el cuentito de las orullitas. Esa fue mi canción favorita, creo. La de dos orullitas. Y en la que casi lloro. Yo sí lloré. Estuvo bien triste. Comenten si ustedes también lloraron en esa parte de la película en la que cantan la de dos orullitas. Eso estuvo muy triste. Y así va quedando. Está súper bonito. Ahora le pondremos activador. ¿Qué? Está súper tapado. Sí, está como seco. Ay, ponle poquito porque se está tirando. Este botecito no está tan bien sellado, oigan. Lo voy a cerrar bien. Y vamos a empezar a mezclar. Que como está tan chiquito, es más fácil calcular las cantidades. Oigan, todo está pintando. Las diamantinas están pintando en negro. Eso no espera quedar así. ¿Te pongo más borax? Sí, poquito más. Unas gotitas. Bien así. Siempre nos pasa que le ponemos un montón de borax. Y luego le ponemos más pegamento. Y luego más borax. Y terminan en slime súper grandes. Sí, por eso empezamos con poquito. Y con esta cuchara pues ya no me ensucio tanto. Creo que sí voy a requerir más activador. Esperen. ¿Te pongo más? Gracias. Sí. Y creo que ya tiene una consistencia de slime. Después de haberlo estado batiendo un buen rato. Ok. Todavía me falta agarrar más el slime que quedó en el botecito. Pero estoy sintiendo la consistencia. A ver, ¿te lo paso? Sí, por favor. Para reutilizar la cucharita ahorita. Y pues al final sí se notan algunos de los brillitos que le puse. Y las mariposas se notan muy poquito. Pero igual se ven por ahí. Se ven aleteando. Y al final creo que esta fue la consistencia que me quedó. Esperen, creo que voy a agarrar todo lo que le quedó en el platito para no desperticiar nada. Te quedó bastante duro, ¿no? No, tiene buena consistencia. A ver. O sea, sí no es el slime más aguado que existe. Pero tampoco es como que esté muy duro. Me gustaría que ustedes fueran calificando los slimes. Y que al final dijeran cuál les gustó más. El de qué personaje les interesó más. Bueno, todavía no nos salen los demás personajes. Pero ya comenzamos con el de la abuelita Madrigal. Y pues así quedó el slime. Miren, encontramos este moñito para... ¿Qué significa? Como luto. Sí, que está de luto la abuelita Alma. Porque pues se murió su esposo. Que ella amaba con todo su corazón. Bueno, hace muchos, muchos años. Pero igual. Estuvo muy triste esa parte. Denle muchos likes a este video. Si les gustó esa parte. Y si les gustó ese slime también. ¿Qué tal les pareció? A ver, yo quiero probarlo. Quiero ver la consistencia. ¿Cuánta calificación le darían a ustedes? Lo que no me gusta es que casi no se notan las cosas doradas. Bruno se esforzó mucho consiguiendo cosas doradas. Y casi no se notan. No, yo creo que es por el tipo de slime. A lo mejor si hubiera sido un slime transparente. Se notarían más. Pero bueno. Pero también con el colorante negro se hubieran ocultado. Miren, sí se notan un poquito las diamantinas. La consistencia está buena. Está bien el slime. Y sí se siente un poquito crunchy. Ustedes díganos, ¿qué calificación le darían a ese slime? Bueno, ahora pasemos a otro para que Ellie haga su primer slime. Sí, aquí hace mi slime. Bueno, ya Bruno hizo su slime. Es mi turno de girar la ruleta y ver qué personaje me sale. A ver. Ay, a ver, a ver. Ojalá no me salga uno muy complicado como a Bruno. ¡Me salió Dolores! Oye, qué genial. Ella te escucha. Tiene el poder de radar con sus oídos. Está bien bonita y su peinado me encanta. Ay, yo quisiera tener el cabello así de chino. Bueno, vamos a ver cómo te queda su slime. Sí. Y aquí tengo a Dolores. Me tocó un personaje difícil porque, bueno, su poder es escuchar. Y yo no tengo cositas como que signifiquen escuchar, pero conseguí otras cositas que van en relación a su vestimenta, como, bueno, ella viste de rojo con amarillo. Así que tenemos diamantina roja. Y también tiene como sus aretes muy brillantes y un collar como brillante. Algo tenía en el collar, entonces se me ocurrió que esto me recordaba a sus aretes y a su collar. Es lentejuela muy grande. También tengo unos moños, pero desafortunadamente son negros porque ella tiene un moño en la cabeza. No teníamos moños de su color, así que después elegimos esto. Y unos corazones porque ella estaba enamorada del prometido de su prima, pero estaba enamorada. Al final fue un amor correspondido. Y también la arena porque hay una parte en la que canta de Bruno y habla sobre la arena. Dice, y la arena al resbalar y así. Ajá, hace ese ruidito ella. Y bueno, el pegamento rojo, que va a ser la base de todo nuestro slime. A ver qué tal me queda esta combinación porque siento que estoy combinando demasiadas texturas diferentes. Ay, a ver, ok. No le voy a poner muchas decoraciones para que no quede tan difícil de manejar ni tan molesto. Vamos a ponerle nada más un moño. A ver, ¿cuál se parecerá? Este se parece más. Un moño. Ok. Es como si la estuviéramos recreando. Poquita diamantina. Y muchos colores. Y los tres, ah, no, esa era otra. Vamos a crear a las chicas superpoderosas. Unos corazoncitos porque ella pues estaba enamorada. Pero al final sí fue un amor correspondido. Tuvo un final feliz o amor. Y poquita arena porque no sabemos qué vaya a pasar con la arena. Se te caían algunos corazoncitos. Ah, lo siento. Le voy a poner muy poquita. No vaya haciendo que se me quede bien duro el slime. Que me quede como arena kinética. ¿Se imaginan? Y lo voy a batir. Pues no está quedando tan mal. No, tiene buena consistencia hasta eso. Se ve de buen color. Sí, ya le voy a echar el borax. ¿Me puedes poner poquito? Sí. Vamos a ponerle unas gotitas. Siento que me tocó un personaje difícil. Sigue irle mezclando para irle poniendo de poquito en poquito. Porque así el slime tiene una mejor consistencia cuando lo agregas de poco en poco. A ver, ¿me puedes poner poquito más? Ahora creo que le puse mucho, pero bueno. Creo que con eso es suficiente. Sí, ya creo que ya lo puedo batir con los dedos. Y vamos a ver qué tal. Y llegó el momento de batirlo con los dedos. Todavía se siente pegajoso. ¿O no? Y el moñito ahí se ve todavía. Sí. Se ve como una basura negra, oigan. Creo que le voy a poner todos los moñitos para que no se vea así tan raro. Sigue bien pegajoso. Ojo, y ocupo más borax. A ver, y eso que ya lo pusimos bastante, ¿eh? Así quedó mi slime. Miren, yo siento que sí está como muy inspirado en ella y le voy a poner sus demás moños. Creo que sí se ve de mejor consistencia del que me salió a mí. A ver, voy a probarlo. Nomás quiero estirarlo un poquito. Pero sí lo estuve batiendo mucho rato para que me quedara así. Sí, creo que sí ese slime tiene mejor consistencia que el mío. Es que le puse poquito borax y lo bati un buen de rato. El slime de Dolores te quedó súper padre. ¿A ustedes qué les pareció? Siento que me faltó representar su poder con orejas o algo así, pero no tengo orejas chiquitas ni nada parecido. Solamente puse como sus aretes en brillitos. Pero denle muchos likes a este video si quieren que hagamos algunos otros slime de personajes ya con más preparación. Sí, pues para conseguir, por ejemplo, podemos hacer un Dolores vs. Camilo o no sé. Porque esos materiales pues fueron los que conseguimos. Los que tenemos aquí. Aquí a la mano. Cuando hacemos los de mezclando muchos ingredientes, para ahí nos preparamos bastante bien para conseguir todos los ingredientes. Pero aquí como no sabíamos cuáles nos iban a tocar, por eso hicimos los slimes así. Igual también dejen en los comentarios si creen que deberíamos hacer otro de estos de ruleta. Con personajes. Y también díganos si quieren que hagamos de otros personajes. Porque podríamos hacer a lo mejor de otras películas. Sí, así también. O de otras series. Sí, que les gusten. Comenten, eso me encantaría. Hacer ruletas de personajes de slime. Vayan comentando cuál slime les gustó más hasta ahorita. El de la abuelita Alma o el de Dolores. Miren, sí se ven los corazoncitos de amor. De un amor no correspondido. Está muy triste. Bueno, al final sí se quedó con él. Sí. Pasemos ahora a mi último slime. Sí. Ahora voy a volver a girar la ruleta para mi último slime. Hay que recomodarlos un poquito para que no te toque... Espacios huecos. Sí, porque... Quedaron ahí los espacios de los personajes que no salieron. Gira. Una, dos, tres. A ver... Te tocó Isabela. Vamos a ver. Ay, eso está bien fácil. Con puras flores. Está súper bonita. Vamos a ver cómo me queda su slime. Aquí ya tengo todos mis ingredientes para hacer mi slime de Isabela. Miren. Isabela. Tengo aquí mi pegamento. Morado. Que es pues morado. Perfecto como ella. Porque combina con su vestido. Al final resultó que sentía mucha presión por tener que ser perfecta todo el tiempo. Al final su vestido se vuelve negro, ¿no? Algo así como de colores. No, sí, como de colores. Porque se pinta con las flores que hace, como hace cactus y así un montón de plantas. Miren, aquí tenemos... Mariposas y el milagro. Porque las mariposas como que representan más el milagro, ¿no? Sí, y sobre todo pues de este color que combinan con su vestido. Sí, yo era como rosa, morado. Le voy a poner poquitas para que me dé chance para ponerle más cosas. Ponle más pegamento. Ay. Cuidado. Ponle más pegamento porque todavía le vas a poner flores. Listo. Ya le puse más pegamento. Ahora le voy a poner estas lindas flores. Que son como las que hizo al final. Que aprendió a usar ya su poder como que... Sacaba flores de colores. Sacaba flores de colores y de cactus y de todo tipo de flores. Su poder estaba bien chido. Comenten qué poder les hubiera gustado tener. Sí, ¿cuál de los poderes de la familia Madrigal les habría gustado? ¿A mí el de oír o el de las flores? A mí sí me gustó mucho el poder que tenía Bruno que era de ver en el futuro. Ah, ese no estaba chido. No, sí estaba padre porque podías ver como visiones. Me gustaba mucho. Y a nadie le gustaban. Solo que... Es que a nadie le gustaban porque pues a nadie le gustaba que le hicieran su futuro. Y todo el brillo que tiene. Sí, porque eran futuros muy catastróficos. Pues ni tanto. A alguna solo era que se le cayó el pelo y era como después. Se te va a caer. Y luego había uno que decía que iba a ser panzón y así fue. Pero se la pasaba comiendo dulces. O sea, también no sé qué esperaba. Y ya le mezclé todo. Está quedando muy bonito. Como Isabela. Que todo era bonito. Todo a su poder era muy bonito. Sí, creo que sí era un poder muy, muy poderoso. Porque podía controlar las plantas. Y ya creo que sí está agarrando buena consistencia. No sé si me habré pasado de activador. Creo que probablemente le voy a tener que poner más pegamento porque las flores están muy grandes. Sí, por favor. Sí, le voy a ir poniendo más. Es que está tan espeso que me cuesta trabajo sacarlo. Sí, ese tipo de pegamento son ya preparados para hacer slime. Sí, son súper espesos. Para que no le tengas que poner tanto activador. Me gusta más el pegamento bully. Pero lo que no me gusta del pegamento bully es que no se notan las diamantinas y las decoraciones. Y este ya te haría muchas diamantinas. Es la ventaja. Ya lo tienes casi decorado. Nomás está como para que le pongas activador y listo. Ay, me está encantando tu slime. Sí, está súper bonito, ¿verdad? Sí se notan las flores. Es lo que me está gustando. ¿Te pongo más activador? Sí, por favor. Es que el tono de morado no es tan fuerte. A lo mejor si fuera un morado más oscuro, sí no se notarían las florecitas. Y así me quedó la consistencia del slime de Luisa. Mira, ¿quieres probarlo? Quedó súper bonito. Veanlo con todas las florecitas. Tiene una consistencia pues un poco dura, la verdad. Pero igual me gustó como quedó. A ver, vamos a poner a Luisa ahí. Ay, mira, el color del vestido combina bastante bien con tu slime. A ver, yo quiero probarlo. Ay, las florecitas. A mí me encantan las florecitas. Sí, me encantó porque todo se ve. Se ve en el área de Ángel Fleche, las maripositas. Las mariposas. Y hasta eso no calan las florecitas, ¿no? No. Es como otros slimes que sí calan. Ve qué bonito. Ay, está bien bonito. Denle una calificación a este slime. Sí, yo creo que yo sí le daría un 5. Pero ustedes dejan en los comentarios. Sí, yo también le daría un 5 porque sí me gustó mucho. Aunque sí se siente un poquito duro, pero también puede ser por tanta decoración que tiene. Entonces, bueno. Igual se puede reparar con un poquito más pegamento. Sí, sí me recuerda a Isabela. Se parece mucho a Isabela. Tiene las florecitas. Sí, definitivamente. Y es el mismo color. Bueno, ahora pasemos con tu último slime. Sí, falta mi slime. Ya quiero ver qué personaje me toca. Y por último vamos a ver qué personaje me tocará hacer slime. Si les gustaría que hagamos más slimes de estos personajes de la película de Encanto u otras dinámicas parecidas, no se olviden de darle muchos likes a este video y comentar muchos corazones. Bueno, voy a girar. A ver qué te sale. A ver. Oh, Camilo. El cambiaformas. Esto va a estar muy interesante. Vamos a ver cómo te queda. Ahora me tocó Camilo. Es el más difícil porque él cambia de formas. Así que bueno, vamos a hacer el slime amarillo como su ropa. Con poquito naranja. Vamos a poner unas lipozas amarillitas por el milagro. Y esas cositas que son como tipo espejo. Porque pues él cambia de formas. Entonces él puede tomar cualquier forma. Es como un espejo él básicamente. Y también le voy a poner estas caritas porque pues él toma muchas caritas. Cambia formas. Y comidita porque parece que le gusta mucho la comida. Es porque a cada rato quería pasarse y reservirse dos veces. Sí. No tengo arepas, pero pues tengo esta comidita. A ver qué tal me queda este slime. Le voy a poner demasiadas cositas. Tengo que poner yo creo que mucho pegamento. Siento que en la película les faltó más explorar como los poderes de Camilo y de Dolores. Ellos eran como personajes secundarios. Ni siquiera nos mostraron su cuarto. Sí, habría estado padre ver su cuarto. También no se vio el cuarto de Luisa. Sí, tampoco. Me imagino que habría sido como un gimnasio en casa. Sí, hubiera estado padre que nos los mostraran. Pero bueno, a lo mejor sacan una segunda parte y ahí nos muestran los cuartos que no vimos. No le voy a poner muchas mariposas. Sí, porque no hay tanto pegamento. Sí. Y unas... Unas tres de esas que son como tipo espejo. Como espejitos. No, así. Porque él toma muchas formas. Ese poder está chido. Sí, es de los más geniales. Y a las caritas, por supuesto. No le voy a poner también. Bueno, son amarillas, pero no quiero ponerle tanta. Porque luego los slimes quedan bien duros. Y unas cuantas comiditas. Miren, ya le pusimos un cupcake. Esto que no sé. Vamos a simular que es una arepa. Y esto y una paleta. Quedó súper bonito. No le puse mucho bueno. Bueno, es lo que... Y vamos a reutilizar la cucharada hace rato. ¡Ay, las caritas! No, sí creo que se entiende que es un cambiaformas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí se entiende. Y le voy a poner el activador. Está quedando súper padre. Y como es un slime medio transparente, se alcanza a ver todo. Sí, se alcanza a ver todo. Sí, me hubiera gustado ver su cuarto. No sé, ¿qué podría tener? ¿Forma? Yo creo... ¿Maniquís? Probablemente maniquís. ¿Mis frases? No sé. Yo creo que maniquís. Ustedes dejen en los comentarios qué creen que tenga su cuarto. Sí, comenten. El de Dolores era como un radar para detectar todo lo de alrededor y escuchar todos los chismes de la ciudad. Lo que me gustaba es que los cuartos eran infinitamente grandes. Eso me gustaba. Eran incluso más grandes que la propia casa en la que estaban dentro. Sí, eran mágicos. Bueno, lo voy a seguir agregando más activador y mezclando más para formar mi slime. Mira, así quedó mi slime de Camilo. Tiene las florecitas, los espejitos, está como muy variado, ¿no? Te quedó muy padre, sí. Y aparte tiene mejor consistencia que los míos. Él es más buena tanteando la consistencia de los slimes. Sí, es que le pongo da muy poquito borax y hasta que no está el slime, no le voy agregando más. Porque Bruno le agrega muchísimo de golpe y yo no me espero. ¿Qué te pareció la consistencia de mi slime? Tiene buena consistencia y está súper padre por todas las caritas y cosas que tiene encima. Siento que este se nota más que el anterior, el de Dolores. De los dos que hice, este fue mi favorito. Bueno, ustedes dejan en los comentarios cuál de los cuatro slimes fue su favorito. ¿De qué personaje les gustó más? ¿El de Camilo, el de Dolores, el de la abuela o el de Isabela? Y bueno, estos fueron los cuatro slimes que hicimos inspirados en estos cuatro personajes. Son muy diferentes entre sí los cuatro. Sí, uno es rosa, otro es negro, amarillo, naranja. Quedaron súper variados hasta eso. Sí, quedan muy diferentes. Mi favorito de los que yo hice fue el de Camilo. Creo que mi favorito fue el de Isabela. También a mí me gustó mucho esto. Ustedes comenten cuál les gustó más. Se están rompiendo un poco porque ya los dejamos un ratito sin moverse. Pero si los vuelves a mover con tus dedos y tu mano caliente. Sí, agarran como poquito calor y ya se vuelven más estilables los slimes. Comenten cuál les gustó más y cuál es su personaje favorito o qué personaje les gustaría que hiciéramos un slime. También denle muchos likes a este video para hacer otro tipo de estos videos de ruleta eligiendo personajes. Sí, podemos hacer de otras temáticas de películas o de superhéroes o no sé, ustedes elijan colores y denle muchos likes a este video porque así sabemos cuando algo les gusta. Bueno, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos de Ellie. Les voy a dejar un link al canal de Bruno para que vayan y vean sus videos y vean la casa Madrigal que acaba de subir. Sí, ahí hicimos un unboxing de esta casa para que pasen a verlo. Y se suscriban a su canal si les gusta. Hasta la próxima. Adiós.